Me saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34, correspondiente al viernes de la tercera semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, El hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba, sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesús nos sigue hablando del reino de Dios, que es el mensaje central de su predicación. Esta realidad nueva, que da vida, que hace germinar una vida nueva en cada corazón. Y este reino, nos dirá Jesús, actúa de forma misteriosa, como una semilla que se siembra en la tierra, y que comienza a germinar y producir fruto por sí sola, sin que nosotros nos demos cuenta durante la noche. Es Dios, precisamente, quien actúa en los corazones de los seres humanos, silenciosa y misteriosamente. No es por obra humana que el reino de Dios se expande. No es por nuestro trabajo, ni nuestro esfuerzo, ni nuestra labor, ni nuestra acción pastoral, que el reino de Dios camina. El reino de Dios avanza por la voluntad de Dios. Nosotros, nosotros, somos esos colaboradores de Dios, para hacer que este reino produzca fruto. Pero es Dios mismo, quien produce la vida, de forma silenciosa, sin que nos demos cuenta. Es, precisamente, su voluntad, la que ha comenzado como un pequeño grano sembrado en la tierra, y que se expande, y que crece, y que avanza por doquier. Es por eso que Jesús mismo dice que el reino de Dios es como un pequeño grano de mostaza, que siendo la más pequeña de las semillas, se convierte en un árbol frondoso. Es la fuerza del amor de Dios quien hace producir la vida, quien genera los cambios en los corazones, quien hace la transformación de este mundo en que vivimos. Pero todo este trabajo, toda esta labor, a pesar de ser la voluntad de Dios, también necesita de nuestras manos. Necesita de esos jardineros que podemos, esos árboles que empiezan a surgir. Necesita de esas manos que ayuden a limpiar todo aquello que no permite que el reino de Dios crezca, avance. Y nosotros, somos esos colaboradores de Dios, para hacer que este reino, que esta palabra de vida, que esta fuente de misericordia y de amor, llene todos los corazones de los seres humanos. Que la palabra de Dios en este día, anime nuestro caminar, anime nuestra vida espiritual, y nos ayude a ser auténticos anunciadores de la buena noticia de Dios. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipe de los bienes celestiales. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que en este día les bendiga el Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.